Bueno suscriptores y terrarianos míos, otro año más termina, JesusDroid no pudo estar presente ya que la está pasando con la familia, pero me dice que les agradece de corazón que lo aceptaron tal cual fue, agradece poder ser de los primeros pioneros en tocar Terraria 1.3, y eso se lo agradece de mucho orgullo, este canal no hubiese sido posible sin ustedes, también que él está feliz porque a pesar de su canal sea variado, trata de subir cosas random para que cada uno de ustedes sean felices, él a veces ha tenido tiempos difíciles en los cuales tiene que lidiar con problemas internos y externos, la universidad le consume mucho su tiempo, pero a pesar de ello siempre hace el mayor esfuerzo de que tengan un vídeo cada día, el objetivo de él en Youtube es poder ayudarlos a todos con sus dudas, a pesar de que no sabe el 100% de Terraria trata de ayudarlos con lo básico, por otro lado menciona que él es feliz de haber descubierto Terraria 1.3, en 2020 se ello las noticias serán más constantes, también menciono que cada uno de ustedes es importante ya que, si sea suscriptor de corazón o hater del canal, siempre dice que está orgulloso de ambos grupos ya que los dos han hecho crecer mucho a Jesusdroid, a él le da igual el dinero ya que él tiene soportes los cuales sirven para no depender de Youtube, una frase que menciono es a pesar de que la gente a veces haga las cosas mal o simplemente traicione a un compañero, yo siempre trato de ayudarlos y perdonarlos, eso es todo por hoy mis Terrarianos y Androides, último vídeo del año y mil gracias por acompañarme en cada locura de mi canal, 2020 se viene cargado de muchas noticias y gracias por acompañarme 5 años en esta gran plataforma, los quiere su youtuber de corazón Jesusdroid, y ahora unas palabras de agradecimiento de Jesus. Pues muchas gracias suscriptores y te rellenos míos del canal, les agradezco bastante que me estén acompañando en estos lapsos de tiempo, la verdad les deseo feliz año 2020 a todos, que les pasa que la pasen bien con su familia, con todo y que cumplan su objetivo de vida, ok, mil gracias y espero que sigamos así adelante en 2020.